Sí, vamos a darle la oportunidad a mi Tony, allá de Esfengilpan Hidalgo, se van a dar únicamente dos temas, para después, me dicen que por ahí ya va a seguir el arrollamiento del niño Dios, para quien gusta acompañarnos, eh, dos temas del Internacional Mega, sigue, 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 y sigue, 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 sigue. Vámonos para toda mi gente bailadora cumbiavera, hoy en esta noche, Guanajuato, México, Ciudad Cumbia. Para Judit, hoy en esta noche y toda la familia, de mi compañero Julián, sonido pirata, bienvenidos hoy, mil gracias, en esta bonita noche. Un poco tarde, pero bueno, pues, estamos aquí presentes y apoyando, en este evento, en esta causa que se hizo, desde hace tanto rato. Bienvenidos hoy, a todos mis colegas también, que nos están acompañando, hoy echándose un pelinazo, mi gracias. Bueno, pues, estamos en frente, el Internacional de los Sonidos de México, y la Unión Americana, Sonido Mega. Hoy, en esta noche vamos a iniciar, claro que sí, con ese tema. Hoy es el señor para toda mi gente, que en esta noche... Hoy, en esta noche... Hoy, en esta noche... Viene, 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 para todas las banderas, cumbiavera, sonidera, caguamuera, dice, esta noche... Vamos a bailar... Ya nos acompañan la famosísima Karen, y toda mi gente bailadora, de un buen acuerdo en México, ya presente... Y sigue, 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 sigue... Sabor... Y ritmo... Vamos a bailar... Esta noche... Vamos a bailar como una cosa, toda mi gente... Ya te la sabes, brincando, bailando, bailando, bailando... Esta noche... Ya llegó... Ya llegó... Ya llegó... El tema un escocho... Echa el sabor... Pa' allá, pa' acá... Pa' allá, pa' acá... Viene, 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 para todas las banderas, cumbiavera, caguamuera y te guidera... Que esta noche... Ya llegó el medio mocho... Es el medio mocho... Ay, güey... Echa el sabor, mi mocho... Esa que es la recua... La recua, mi mocho, viene... E... E... A... E... A... Ah, Higo... Dice, dice, dice... Dice, dice... Dice... Hola mi gente, esta noche... La Fabián Ramírez... Gracias... Esta noche... Producciones de ROWRANTES... ¡Bienes! 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 Esta noche dice Y sigue, 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 sigue Ahora Sabor y ritmo Dices Viene Así te lo voy a mi gente Esta noche Échale mi pirata Qué bonito audio Qué bonito se escucha mi Julián Sigue, 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 sigue Échale el sabor y ritmo esta noche Viene Viene Toda la bandera, cumbia, pera, bailadora, sanguileres Esta noche Se me arriba Y dice Viene a ritmo esta noche Para el festejado Para el festejado esta noche los festejados También Y dice Ya llegó Empresa, filatero Y todo el sub técnico Ya presenta esta noche Y sigue, 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 sigue Viene Viene Ahora Ritmo Así te lo baila Así te lo baila el pocho Sigue, 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 Échate la recua, mi pocho La recua, la recua, la recua E-A, E-A, E-I-T-A Sabor y ritmo Viene esta noche Hoy en el internacional sonido mega Hoy toda, toda la familia solidera Tequilera, caguamera Viene para mi gente de Eximilparidad de México Las chicas Hernández Ya aparecen en video Chavo Piscocho Chavo Piscocho Ah, hijo Échale sabor Échale sabor Y dice Viene Así, así Sabor y ritmo Vaya, vaca Vaya, vaca E-A, E-I-T-A Sabor y ritmo Dice Vamos a bailar Y ahí no vino mi medio metro No vino mi medio metro Ah, échale sabor Dice Pero vino el chavo Piscocho Aquí a Piscocho Échale sabor Y ritmo Esta noche Viene, viene Mira mi Julián Mira mi Julián Cómo la baila el guacho Mira mi Julián Cómo la baila el guacho Échale la reta Con rindo y sabor E-A 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 Sabor Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Échale el sabor Ahora Vivo 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 Sigue, sabe, sabe Oh Dice Dice Viene Viene, viene, viene Para toda la madera Cumbia, piso, lidera Esta noche Vivo En internacional Sigue, venga E-A E-A Ya llegó el famosísimo Chepaña Esta noche La presente Se va el tema Se va el tema Se vuelve Bueno pues mis amigos Se va el tema Sigue, vamos a ver